El secretario general de gobierno del estado de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, destacó el reforzamiento de la seguridad en todo el estado ante los últimos hechos de violencia que se han presentado por los que en próximos días se verá llegar más elementos tanto del ejército como de la Guardia Nacional. Yo creo que es necesario que se implemente el número de efectivos también en algunas partes. En las zonas del estado, me parece que hacemos un esfuerzo todas las corporaciones, pero sí necesitamos obviamente mayor apoyo. Sobre el asesinato del fiscal de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, explicó fue decisión personal el no traer escolta ni vehículo blindado. También confirmó que son dos municipios del estado que no realizarán ceremonia del grito de independencia, que es Leonardo Bravo y Juan R. Escudero, decisión que fue tomada por sus propios alcaldes, apuntó RTG Noticias, Felipe Zurita.